Yo no sé si leerte esto, Pilar Sordo. ¿Por qué? Polémica en Twitter. Carolina Aguirre, ¿la conoces? Autora de Guapas, dijo. No. Pilar Sordo es una reaccionaria, mete culpas, machista y homofóbica, que odia todo lo diferente, no es inofensiva, es un peligro. ¿Qué contestás a esto? Guau, primero homofóbica. Carolina Aguirre, que es autora de... Esto llegó, chicos. Pero ¿por qué tanta agresión, digo, a las personas? No lo sé. La verdad que, bueno, no la conozco. De muy mal gusto. Pero homofóbica no soy. Tengo muchos amigos homosexuales. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene? Trabajo por el matrimonio igualitario en mi país, así que homofóbica no soy. ¿Qué otra cosa dice que soy? ¿Sos peligrosa? Es un peligro. ¿Vos sos peligrosa? ¿Qué voy a hacer peligrosa? Por eso te lo pregunto. Yo no soy ni sabia ni iluminada, no tengo ninguna condición especial. Soy menos de muchos que leen mis libros. Lo que sí soy es muy trabajadora y yo investigo por años... Y muy exitosa sos. Investigo por años... Es una... Es la autora, una de las autoras de Guapas, ¿no? Yo pregunto una cosa, ¿no? No lo sé. Para realmente perder tiempo en esto y tener que arruinar una mesa... Sí, pero yo no tenía que haber leído. No me lo tenía que haber matado. Eso es un mamarracho. La verdad, un mamarracho. Pero ¿por qué? No lo tenía que haber leído. Lo que sí es cierto es que nada de lo que dice ahí tiene ningún asidero real, digamos. Yo investigo muy seriamente, no soy machista tampoco. He defendido a la mujer por años. Pilar, vos sos una gran mujer que yo te conozco abajo de tu personaje desde ser... No hay personaje. Bueno, personaje en el sentido de que lo que ve la gente. Yo he comido con vos y siempre tenés la misma actitud de vida. Abajo o arriba de una charla. Entonces me parece que una persona que hace comunicación no puede decir esta cosa. Sí, rómpalo. Pero igual se agradece saberlo. Como les encanta discriminar en este país. No me manden más, chicos. No, no tengo idea quién es. Porque yo estoy en la duda. Lo leo y digo, ¿lo digo o no lo digo? ¡Ay, qué linda! Está bien. Lo pienso, no lo digo. No hay problema. Pero por ahí pienso, bueno. Hay un desconocimiento profundo de la persona por respecto a mí. Puede hacer su descargo. Si hay una persona que piensa así, puede hacer su descargo. No me estoy haciendo la buenita ni nada que se le parezca. Claramente no conoce mi trabajo y si alguna vez quiere conversar conmigo, bienvenida sea. Que vaya hoy a la presentación. Pero claro, que vaya hoy. Que diga, yo soy... No, yo soy fulano de tal. Igualmente, por cualquier cosa que salga en Twitter de Argentina, no hay que preocuparse porque yo tengo un bloqueo más rápido. Yo soy absolutamente agradecida. El dedo más rápido del sur de biográfico. También, pero cuando vos no conoces a la persona, cuando vos no conoces a la persona es distinto. Tenés un mensaje, chino. Chino, te adoro, chinito, estás precioso. Griselda Siciliani. ¡Ay, ay, ay!